Con el objetivo de apoyar a los productores de arroz del Departamento de Arauca, el Ministerio de Agricultura otorgará un apoyo al costo de transporte de arroz pa y verde a los arroceros araucanos que vendan la producción a la industria molinera o a los agrocomercios ubicados en zonas diferentes de los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Casanare. Aurelio Iragorri, Ministro de Agricultura, explicó que el apoyo quedó formalizado mediante la expedición de la Resolución 282 del 2017, a través de la cual se fijan los recursos que serán entregados a los arroceros araucanos y de acuerdo a la región donde comercialicen su producto. Para esta nueva ayuda ha dispuesto de un presupuesto de $1.500 millones y el valor máximo del apoyo a otorgar por tonelada transportada y comercializada será así. Saliendo del Departamento de Arauca con destino al Departamento de Tolima, el apoyo máximo será de $100.000 pesos por tonelada. Saliendo del Departamento de Arauca con origen Departamento de Santander, el apoyo máximo será de $55.000 pesos por tonelada. Y finalmente, saliendo del Departamento de Arauca con destino al Departamento de Meta, el apoyo máximo será de $42.000 pesos por tonelada. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 276 del 2017, con lo cual se otorga el apoyo a la comercialización del arroz pa y verde para el segundo semestre de 2017. El valor del programa de este apoyo será de $16.800 millones de pesos para todo el país. Para todos los productores de arroz pa y verde se otorgará un apoyo de $64.000 pesos por tonelada comercializada, para un volumen de hasta $161.765 toneladas de pa y verde. A los productores de los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Casanare y Caquetá, se les conferirá un apoyo adicional de $50.000 pesos por tonelada comercializada, para un volumen de hasta $116.000 toneladas en estos departamentos. Los interesados deberán inscribirse en la Bolsa Mercantil de Colombia o a través del siguiente correo electrónico, convenios arroabolsamercantil.com.co. Esto hasta el 11 de septiembre de 2017, utilizando el formato que establezca dicha entidad. Es importante recordar que tanto para el apoyo a los productores de arroz del Departamento de Arauca, con el apoyo al costo del transporte y, asimismo, al apoyo a la comercialización de los arroceros, la Bolsa Mercantil de Colombia informará mediante publicación en su página de internet www.bolsamercantil.com.co. El saldo y la disponibilidad progresiva de los recursos, así como la fecha de su agotamiento de acuerdo a la presentación de las cuentas de couro.